Yo no sé qué le pasa a Mariela, mi trabajo ya no le interesa Yo no sé qué le pasa a Mariela, mi trabajo ya no le interesa Si la manta le duele la abuela, también los oídos y está la cabeza Si la manta le duele la abuela, también los oídos y está la corteza Viene su manita de bailar, y algo que le gusta es para rotear Tiene su manita de bailar, que ya lo que le gusta es para rotear Tiene su manita de bailar, que ya lo que le gusta es para rotear Tiene su manita de bailar, que ya lo que le gusta es para rotear ¡Gracias! 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 ¡Gracias!